La tarde de este martes, 29 de diciembre del 2020, fue reportado un grave accidente de tránsito a la altura del corregimiento La Paila, donde una persona pierde la vida en el lugar de los hechos, al parecer al ser embestido por un vehículo. Las autoridades se encuentran en el sitio para realizar el respectivo levantamiento y la recolección de evidencias para tratar de esclarecer este lamentable hecho. Por otra parte, en el tramo vial Buga-Tuluá, sentido sur-norte, a la altura del puente Lechugas, se presentó un accidente la tarde de este martes, 29 de diciembre, en el cual se vio comprometido un vehículo oficial de la Policía Nacional, el cual al parecer pierde el control y colisiona contra la estructura del puente. Hasta el momento no tenemos reporte de pérdidas humanas. El caso fue atendido por las ambulancias del sector, quienes cumpliendo con su misión atendieron a los lesionados. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar las experticias y tratar de establecer las causas del accidente.